Todo tiene solución. Muy viejo es el adagio que dice, todo tiene solución menos la muerte. Sin embargo, hasta ese viejo adagio quedó sin vigencia con la llegada de Jesús a la tierra. Jesús también venció la muerte y encontró para ella una solución. La solución es la vida eterna prometida por Él. Cuando sus discípulos habían pensado que todo había terminado, cuando estaban tristes y acongojados, sin saber qué rumbo nuevo tomar, la esperanza nuevamente resurgió al encontrar la tumba vacía. La Biblia lo narra claramente. Muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro. Apenas salido el sol. Se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero Él les dijo, No se asusten, si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el Crucificado, no está aquí. ¡Ha resucitado! Ahora vayan a decir a los discípulos. Las mujeres salieron corriendo del sepulcro, estaban asustadas y asombradas, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pese a que esta es una realidad innegable, existen judíos que aún creen que el cuerpo de Jesús Nazareno fue removido por sus seguidores, para hacer pensar que había resucitado. Es por eso que muchos judíos siguen esperando aún el Mesías, el enviado de Dios, y no creen que crucificaron al Mesías. No obstante, esta confusión, Jesús no quiso dar lugar a dudas, y se le apareció a sus seguidores en varias ocasiones, para mostrarle que Él ciertamente había vencido la muerte, y que lo que había prometido era posible alcanzarlo. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús, y que estaban tristes y lo lloraban, pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después, Jesús se apareció bajo otra figura, a dos de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los once discípulos, mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza, para creer a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Jesús ofreció una nueva alternativa, una nueva esperanza. Dio la opción de una vida eterna para todo el que creyese en Él. Aunque hoy, todavía hubiese personas que dudaran que la tumba estuviera vacía, la confirmación que Jesús resucitó y que venció la muerte, son todos los milagros y prodigios que en su santo nombre se han dado, y se siguen dando en la actualidad. ¿Qué crees tú? ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Crees que Él ha vencido la muerte? ¿Crees realmente que la tumba estaba vacía? Si es así, entonces debes creer que todo tiene solución, hasta la muerte. Si estás atravesando por algún problema, por alguna calamidad, por alguna tormenta, no te afanes, no te turbes, solo confía y cree que todo tiene solución, hasta la muerte, si solo crees en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!